¿Qué tal? Un gusto saludarlos, listos con las pelotas en la mesa, Lacho, porque la parte importante del mundial se está celebrando y hubo partidos interesantes, vamos a platicar de ellos. ¿Cómo estás, Lacho? ¿Qué tal, mi Rafa? Me da mucho gusto saludarte igual a toda la gente que nos está acompañando, compartan esta transmisión. Compartan y comenten. Va a estar calientita, va a estar bien sabrosa, vamos a estar platicando de todo lo que está sucediendo en esta serie que ha sido espectacular estos días, la verdad, cada vez normal, van a ser mucho mejores porque ya cada vez se juegan más la vida que cuando inicias, bueno, todavía tienes muchas oportunidades, ¿no? Estás fuera, los dos partidos de hoy se fueron a tiempos extra y penales, o sea, la verdad es que pensábamos que por su parte Brasil iba a pasar tranquilamente y Argentina tal vez lo iba a tener un poco más complicado, pero a fin de cuentas, pues termina también sufriendo bastante y Messi veía irse el mundial y Neymar lo vio irse y ya no va a regresar para Brasil. Sí, fíjate, para Messi la última oportunidad, es decir, hoy, seamos honestos, para muchos de nosotros no Messi, Argentina es como que, o sea, cae gordo el tema, ¿no? Cae gordo el tema, pero por otro lado tendremos que ser como muy honestos y en el tema de Messi, a quienes nos gusta el fútbol, pues sí queremos que prospere Messi, que crezca Messi, que logre algo importante Messi, porque en nuestra época es la figura más importante que tenemos. Sin duda, y aparte Argentina es una selección que, como tú dices, tiene un ego muy grande que eso provoca que las diferentes selecciones, tanto de la misma Conmebol, como también de la misma selección mexicana, sientan ese coraje ante la participación que tiene Argentina, porque no es una selección que agrade, son algo arrogantes, pero también muchos quieren a Messi, lo quieren arropar, quieren que gane algo importante en su carrera, más allá de todos los títulos individuales, las distinciones individuales, los títulos en clubes, siempre dicen, si no gana un mundial, no va a ser más que Maradona, no va a ser más que Pelé, y pues está en la pelea, sigue vivo, y Cristiano Ronaldo mañana también puede todavía seguir avanzando. Ambos jugadores son unos monstruos, y los hemos disfrutado mucho, pero es un cierre de un ciclo, y para ello creo que los dos deberán estar como muy metidos y comprometidos, sí con su equipo, pero me queda muy claro Rafa, que independientemente del equipo, los dos en lo individual, si están pasando las cosas mal con su equipo, les va a valer tres kilos de cacahuates y se van a poner las pilas y van a tratar de arrastrar al equipo ellos solos, creo que lo ven, es más, cuando toma la decisión el técnico de Portugal y dice, Cristiano no más, a la banca, era cuestión de ver su rostro y te das cuenta, yo creo que malinterpreta a la gente, si hay una molestia, obvio, pero es un tipo que tiene una competitividad extremadamente alta y él quiere estar ahí, igual Messi. Y que a lo mejor no está encajando en el sistema lo que busca, y a fin de cuentas, por ejemplo, hablando ya del tema de Portugal y de Cristiano Ronaldo, pues el partido le dio la razón al técnico de Portugal, porque deja a Cristiano en la banca, se la juega, imagínate que Portugal hubiese perdido, que no hubieran jugado un buen fútbol, es que cómo se te ocurre tener a Cristiano Ronaldo en la banca, pero lo quita, y el que juega en lugar de Cristiano mete los goles con los que golea Portugal, y dices tú, pues oye, le salió perfectamente. Sí, acá el tema es que hoy en corto plazo la decisión del técnico portugués es bastante buena, a corto plazo, del momento, pero cuando tú hablas de todo el torneo, tenemos que ser muy honestos, Cristiano Ronaldo empujó al equipo de Portugal para llegar a la fase en donde ya entonces el resto de los compañeros están haciendo la tarea, pero sí hubo un empujón importante de parte de Cristiano. Ahora, los jugadores de esta magnitud creo que va a ser muy difícil hacerles entender que los tiempos han cambiado, que ya hay jugadores que están a tu nivel o que te van a poder sobrepasar. Que ya te superaron, sí. Y te superaron, sobre todo por lo físico. Ajá, el aguantar más tiempo, más minutos en el terreno de juego, un mayor desgaste, la exigencia de subir, bajar, defender, atacar, o sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor ya no te las puede dar Messi, que ya no te las puede dar Cristiano Ronaldo, que sí te las da actualmente Mbappé, por ejemplo, que tiene 23 años y lo ves por toda la cancha y lo ves definir de una manera impresionante. Y lo que pasa hoy con Brasil también, me parece que atraviesa por ahí, ¿no? Porque también hay una nueva generación, pero también hay algunos jugadores que están en esa idea de que con el puro nombre ya van ganando 1-0. De acuerdo. Para allá iba mi comentario también, Rafa. Es decir, creo que el latino, el fútbol latinoamericano, tiene más el tema de la magia, el tema... Del Yogo Bonito. Del Yogo Bonito de Brasil. El de... Es Messi. Y tienes mucho ese tipo de cosas. Pero la realidad es que hoy, y nos dimos cuenta, por ejemplo, con un equipo como Marruecos, y podemos decir varios de los que hemos visto dentro de la Copa del Mundo, pero con lo de Marruecos, vemos que hoy las líneas ya te llevan hacia lo físico, más que el talento de la pelota en lo individual. Si no es, hagamos equipo y tengamos un plantel con un físico importante, no solamente en la fortaleza, sino en el tema de lida y vuelta, los recorridos largos. Hoy, el famoso concepto este que a mí me cae muy gordo, pero se utiliza mucho, es como muy fashionista, el jugador box to box. O sea, de cancha a cancha, güey. De área a área. De área a área, güey. O sea, hoy prevalece mucho en el fútbol. Y yo creo que sí, cualquiera de las personas que nos estén viendo en este momento, y ojalá que nos escriban y den su opinión, pero a lo mejor mucha gente va a decir, ah, Cristiano lo sigue haciendo. Sí, pero cada vez tiene menos. Cada vez tiene menos. Sí, ya no está para aguantar todo. Messi, con todo lo que me digan, lo acabamos de ver, cada vez tiene menos. Sí, y los técnicos lo saben y por eso la exigencia es menor. O sea, ya no lo vas a poner a recorrer los 80 metros, ¿no? Entonces, ya tú vas a jugar de tres cuartos hacia adelante, Cristiano ya no vas a hacer un extremo que va a hacer recorridos largos, te vas a quedar más como nueve, como punta, como referente del ataque, y pues se tiene que ir adecuando a esto, porque a fin de cuentas no los puedes tampoco excluir. O sea, los tienes que tener. Pero sí va a pasar el, o si quieres seguir, tenemos que hacer que nos esperes en la banca. Te tienes que adaptar a esto, ¿no? Sí, no, espérame en la banca. Que es un problemón. Sí, no, es un problemón. La gente, han querido, por ejemplo, en el tema de Cristiano Ronaldo han querido tapar un poquito la molestia, pero el muchacho, por ejemplo, gana en el último partido y él no va a la bolita que hacen todos contentos, él se va al vestidor. En un entrenamiento después, él se va solo al vestidor. Es decir, muestra su molestia. O sea, pero yo creo que la molestia déjala para después. No, no, no. ¿No estás mostrando compañerismo? Sí, de acuerdo. O sea, yo entiendo que es un líder, yo entiendo que es un líder que quiere estar cada minuto, cada segundo, pero también eso habla mal de él. O sea, eso es ser egoísta. O sea, si no jugué, si no participé, pues yo no me siento parte de la celebración. Claro que eres parte, güey, porque entrenas con estos mismos jugadores que se exigen al máximo para ganarte un mano a mano, defensa-ataque, porque se motivan de estar al lado de Cristiano Ronaldo y tú no ir a celebrar porque no, yo no jugué, yo no formo parte de ese triunfo. Ahora, yo entiendo esa parte, pero también entiendo la parte de la molestia que tiene él y la molestia que seguramente dentro de muy corto plazo va a tener Messi. No, Messi lo siguen dejando y es de lo mejor que tiene Argentina. Pero va a llegar el momento. Hoy vivimos a Lautaro con toda su juventud. Claro, lo platicábamos antes de iniciar el programa, güey. ¿Qué decíamos? Yo quiero ver a Lautaro porque a mí me venden a Lautaro y Lautaro, 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 Lautaro y salen todos los videos de todos lados, salen videos hasta que no son de argentinos, güey. Y dices, espero algo más de Lautaro. Bueno, el tipo llega y nos cae a la boca cobrando el penal más complicado de la serie última que tuvieron. Sí, porque tiene tamaños para cobrarlo. Los tiene en la mesa. Ándale, las pelotas en la mesa, las tiene. Pero le faltó ese fútbol colectivo. No tuvo fútbol colectivo. No, de hecho, este argentino a mí no me gusta. Creo que fue una argentina. Te voy a decir por qué, Rafa. El sudamericano siempre ha sido muy pasadito de lanza. Normal, así somos, güey. ¿No? Pero todo el recorrido de Argentina y todo el recorrido de Brasil fue, por ejemplo, le pasa a Brasil en esta última etapa. Los veías frescos y vamos bien, seguimos avanzando. Te quedaste en el camino, güey. Entonces, hay una sobreconfianza o soberbia de que como quiera tú vas a estar y va a pasar. Después ves las imágenes de los brasileños tirados en el piso llorando. Debe de haber un aprendizaje de eso. Y ese tipo de cosas yo las veo. Yo lo veía con México. O sea, tú ves al México de Hugo Sánchez para acá y somos los mismos, güey. Con diferentes jugadores. Pues somos los mismos. Con las mismas mañas, los mismos errores, las mismas ideas que no deben de usar y nunca creciendo en el fútbol. Porque seguimos donde mismo. Porque es cultura. O sea, no es tanto de la calidad que tenga el jugador. Es la cultura del mexicano, la cultura del latino, la cultura del sudamericano. De adaptarse a un entorno y que si el entorno es bueno, me motivo. Si el entorno es negativo, me presiono. Si el entorno es malo, me entro en depresión. O sea, y el europeo tiene una mentalidad más fija. Es frío. O sea, es frío. A ver, si no me están apoyando, yo voy a ir a darles en la madre. Si me están apoyando, yo voy a darles una alegría. Pero mi punto sigue siendo el mismo, ¿no? Es que yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos. Si dividimos el fútbol del mundo en dos, esa es la gran diferencia. El europeo o el que está del lado más inclinado hacia Europa, es frío. Es frío. Es calculador. Usa poco el sentimiento. Toma decisiones mejores, entonces. Nosotros los latinoamericanos, no, pero oye, güey, pero ya tiene 80 años. Pero siempre ha sido un buen delantero. Por eso, güey. Pero ya ni de rodillas, cabrón. Pero es muy bueno. Es la historia de nuestro fútbol, ¿no? Y ahí paramos. Hoy, por ejemplo, me llama mucho la atención, nadie ha hecho ruido de esto, o ruido así grande, pero el gol con más potencia que se ha hecho en la Copa del Mundo es de un mexicano, güey. Y no lo pelamos. No, y lo puso la FIFA en el partido. La FIFA lo ha puesto como tres o cuatro veces. Sí. Pero nosotros... Más potencia. Pero nosotros... Y te voy a decir algo. Yo le agregaría el de más potencia, aparte con un control de pelota impactante, porque que le pega... El muchacho donde la vio... Chávez, estamos hablando de Chávez. Sí, de Chávez. Y él le enseñó a pegar con las dos piernas y demás. Pero el tener un jugador de esa calidad, que tú le puedas decir, necesitas que pongas la pelota ahí, ahí la pone, güey. Sí, no, se necesita mucho tiempo de trabajo, ¿no? Mucho tiempo de trabajo. Digo, hay que mencionarlo porque creo que mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Sí. Yo me di cuenta por lo que... Porque la FIFA lo ponía acá en otra tradición, ¿no? ¿Qué le pasó a Brasil, Lacho? ¿Qué le pasó, güey? O sea, la neta yo dije, bueno, muchos nos olvidamos que Croacia fue finalista el Mundial pasado. Es el subcampeón actual. Subcampeón. Es el subcampeón actual y sigue vivo y puede buscar revancha. O sea, pero Brasil, como vimos la eliminatoria, que arrasó en Sudamérica, que llegó invicto, que arrastraba no sé qué tantos partidos sin derrota y luego en el Mundial vemos sus primeros partidos goleando, jugando bonito, pierde un partido porque pues mandó a todas sus figuras a la banca y después vuelve a jugar excelente, extraordinario, dos de los cinco mejores goles del Mundial son de Brasil, los de Richarlison. Este equipo está bien embaladito, está bien trabajado y es el candidato uno o dos para ser el campeón. Y pasa lo de hoy que no pueden derrotar a Croacia, que se paró bien, que paró bien su bloque defensivo, que cortó las variantes ofensivas de Brasil, que no los dejó jugar bonito y que Croacia tal vez con un fútbol no bonito, pero efectivo, se lo llevó a tiempos extra, se lo llevó a penales otra vez de las últimas ocho participaciones de Croacia, ha estado en tiempos extra, todas se las lleva a tiempos extra. Ahí iba yo, yo la diferencia que veo de lo que pasó con el equipo de Brasil frente al equipo de Croacia, lo primero es Brasil pecó de confianza, porque hubo un exceso de confianza sí o sí y se vio clarito en el partido, pero lo ves, pero yo no me aterrizaría solamente en eso, yo lo veo desde el primer día que hace su primer partido del equipo de Brasil, que termina siendo una buena cantidad de goles, que termina siendo un partido en donde terminaron bailando, hasta Tite se puso a bailar y demás, cuando esto apenas empezaba, güey. Pero eso, a ver, eso, tú lo ves mal, porque yo vi muchos comentarios negativos de que no, que qué bueno, ahora sí bailaron y la madre, que era una falta de respeto. Es que te voy a decir. Tú ves así, neta, neta, Lacho. Yo te voy a decir una cosa, si tú abres una baraja de posibilidades, unos te van a decir se pasaron de lanza, otros te van a decir qué groseros, otros te van a decir qué bueno que lo hicieron, oye, no tiene nada malo que hacer. Eso va a ser muy complicado aterrizar si lo hicieron bien o mal. Tú, tú, tu opinión. Yo creo que ese tipo de cosas distrae al equipo. A un equipo que no tiene, pero me preguntaste, güey. No, ándale, ándale, ándale. Yo a donde voy es, hay movimientos que te ayudan a impulsar al equipo, cuando hace, por ejemplo, tipo jugadores de la NFL, cómo los trabajan, ¿no? Ah, uy, más y dale, güey. Otros tienen otras líneas. Yo veo que en el fútbol, cuando tú eres un equipo que de entrada ya sabemos que eres un equipo contendiente, creo que, por ejemplo, el hacer el bailecito pasa, a lo mejor, muchos pudieran decir, oye, pues a lo mejor te estás burlando, güey. Y el respeto en el deporte es importante y fundamental, por ejemplo, ¿no? Pero, por otro lado, habrá quienes dicen, no, tú dale con todo y el argentino, al argentino le dicen, no te pases la danza y te escupe dos veces y te dicen, me vale madre y lo voy a volver a hacer. Pero, en cuanto a Brasil, yo creo que Brasil se fue distrayendo poco a poco durante todo el trayecto de la Copa, en todas sus participaciones. Y tú lo ves y me vas a decir, yo te digo, enumérame los mejores partidos de Brasil y me vas a decir, partidazos. Sí, pero ¿dónde está Brasil? No, pero ya estaba de regreso a su casa. Te lo explico. Y eso no pasó por el último partido, güey. Viene una seguidilla de cosas que están pasando donde tú y yo no sabemos, porque no estamos adentro del grupo, pero pasa, te empiezas a aligerar, te empiezas a confiar, somos Brasil, somos los candidatos número uno y se te va. Te enfrentas a un equipo como Croacia, que a mí me parece que es un equipazo, y que lo están aprovechando y ojalá que lo terminen por aprovechar y coronar bien. Sí, porque ya está su última generación. O sea, ya se van, claro. O sea, vimos una toma que le hacen a este... ¿Modric? A Modric, pero Rafa, pero muy mala onda, güey, porque le hicieron un close-up que dices, güey, ese es el abuelito del finito de Navidad, güey. Sí, ya se ve muy grande. ¿No? Ya está muy grande, pero luego lo veo jugar y el tipo corre más que sus compañeros más jóvenes. Ajá. Ese es un líder que mantiene al grupo haciendo lo que tienes que hacer. Brasil, de Brasil, dime, ¿cuántos jugadores los viste con seriedad? Seriedad. Mira, yo siento, y ahí yo no comparto contigo tu opinión de que se distraen y nada, porque hemos visto infinidad de festejos en el fútbol y en el fútbol americano. Ahorita que tocabas el tema del fútbol americano, ¿cuántos jugadores anotan un touchdown y empiezan a festejar? Sí, sí, sí. El mismo Funen Mori que imitó la celebración de Rey Luis. Y dices tú, no pasa nada. Entonces, entonces, Bahía festejaba el avioncito y luego empezaba a bailar y la madre. O sea, no pasa nada. Ahora, muchos, es que es una ofensa hacia el rival. Ah, chinga, ¿por qué, güey? O sea, ahora no puedo festejar el gol. No. Y si los brasileños traemos, los brasileños, en la sangre. O sea, traemos en la sangre a los brasileños. Canariña. Canariña. Sí, o sea, nos gusta la batucada, nos gusta el desmadre, nos gusta bailar y todo. Pues oye, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no podemos bailar así bonito? En la cancha, en torino de juego. Yogo bonito. ¿Vocé fala portugués? ¿Fala portugués? Más o menos. No, más o menos no existe. Más o menos. No. No, no falo nada. No falo, pero intento. Están celebrando, ellos se están gozando, güey, como Ronaldinho. Pero el fútbol cobra. El fútbol cobra. Yo creo que les cobró factura porque sí entraron confiados, entraron que ya se sentían en la final, subestimaron al rival que era un súper rival, güey. O sea, no jugaste contra México, güey. No jugaste contra Polonia, contra Canadá, contra Qatar. O sea, estabas jugando contra el finalista, el subcampeón de la temporada pasada. Y a ellos parece que eso se les olvidó. Se pusieron, de repente, cuando iban ganando, a pelotear, a pelotear, Neymar haciendo jugadas de fantasía. Entra Rodrigo y el escenario le impactó, güey. Y valió madre. Bueno. Pero no creo que tenga que afectar el hecho de que vamos a bailar y a festejar. Pero tú lo dijiste. Tú dijiste algo que va muy cercano a lo que yo te digo. Para mí, no es que sea al 100% una falta de respeto, pero sí es hacer cosas que te distraen. Tú lo dijiste ahorita en tu comentario. ¿Qué? Comentaste que Brasil, en su momento, pues sí, bailas y te distraes, pero no se volvieron a meter. ¿A dónde quiero llegar? Tú checas toda la participación y la participación fue firme, firme, un poquito menos. Hubo quien le... Firme, firme. Llegas a un equipo de Croacia. Yo creo que no valoraron a quién iban a enfrentar al 100%. Yo creo que fue eso. ¿Te confiaste? Sí. Y cuando te confías, quiere decir que tú te sientes más. Superior. Sí. Exacto. Ese fue el error más grande de Brasil. Se la creyeron tanto de toda la prensa y de todos los medios y de toda la afición que decía, Brasil, güey. Brasil, 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 güey. Rafa, te lo muestra, al final del partido ves el rostro de la mayoría de los jugadores llorando. ¿Saben que la cagaban? Claro. Entonces... ¿Saben que tenían para más? Esta era. Esta era una gran oportunidad para esta generación de brasileños de decirle al mundo que esta joven generación de brasileños... Muy joven. Muy joven. Que esta joven generación de brasileños es de verdad, güey. Y mucha gente por ahí decir, no, pichelas, no mames. Claro que son de verdad. No, sí. Todos en cada uno de sus equipos, güey. En cada uno de sus equipos. Pero cuando se juntaron en selección, fracasaron. Hoy fracasaron. Y se los dejó Cayetano, un equipo que le dobla la edad, con más experiencia, mucho más inteligentes. Se los comió. Los penales que para el arquero del equipo de Croacia. Sí, impresionante. Se come a los tiradores, güey. Se los come. Él dirige hacia dónde van a tirar. Entonces, ves la diferencia del equipo serio, concentrado, metido, con cierto nervio, porque no eres favorito, aunque hayas sido subcampeón, no eres favorito y el subcampeón no garantiza ni madre. No, no te sirve de muy... Exacto. Entonces, Brasil cometió ese pecado. Brasil, si tú me dices hoy, después de todo lo que le pasó a Brasil, yo te sigo diciendo, Brasil es el mejor equipo en el mundo, sí, sí lo es, pero no va a ser campeón del mundo. Y eso debe ser un golpe durísimo para Brasil, y más después de lo que pasó hoy, donde Argentina estuvo a punto del precipicio. También, güey. Y dice, ay, güey. Este mundial ha sido sorpresa, Nacho. Muchas. España se fue también por soberbia y por penales. O sea, ya que había declarado Luis Enrique, no, nosotros no enseñamos penales. No, no, no. Primero, ¿qué dijo Luis Enrique? Soy el mejor técnico del mundo. Y él justifica. Alguien tuvo que haberle dicho, Rafa, porque no creo que haya reaccionado él solo. Porque luego dice, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Nada. Sí, lo traías en tu chido, en tu cabeza, soy el mejor. Andaba arriba. Y eso cobra factura. Claro. Claro, porque llega alguien más humilde, trabajador, decir, ah, te crees el mejor del mundo. Pues te va en la madre, güey. Te voy a mostrar que no eres el mejor del mundo. Y sacártelo de tu cabecita. Y lo vas a sufrir más porque te vas a caer de tu nube. Y yo lo voy a gozar más porque yo le gané al mejor técnico del mundo. O al que se creía el mejor del mundo. Y se la hicieron, güey. Se la hicieron. Porque aparte queda eliminado muy temprano y es un fracaso muy grande, al grado de que al día siguiente ya no era su técnico. Sí, inmediatamente. Que traía también ya mucha crítica encima. Pues es que también se puso a streamear, güey. O sea, yo estoy de acuerdo que a lo mejor hasta en la liga pudiera ser. Yo creo que no. Pero vamos a suponer que sí. Pero en una copa del mundo que tú tienes la oportunidad cada cuatro años, güey, no puedes perder así. Y los grandotes se nos están cayendo como fichitas de dominó, güey. ¿Ha sido el mundial de más decepciones? Sí. Sí, y de menos emociones. De menos emociones. Yo creo que de menos emociones. Y de más decepciones. Porque, por ejemplo, pues México ni siquiera pasó fase de grupos. Brasil ya está afuera. Alemania ni pasó tampoco fase de grupos. España está afuera. Japón había sorprendido y se cayó. Y se cayó. Corea había sorprendido y se cayó. Estados Unidos ni fu ni fa. Pero lo de Estados Unidos, yo te voy a decir por qué no lo cuento. Lo de Estados Unidos yo lo aplaudo, Rafa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a unos aplauden y a otros critican que llegaron más lejos? No, no, no. No, porque la base de lo que pasó con Estados Unidos es un proyecto que ya estaba muy armado por ellos. Porque ellos decían, tenemos una muy buena generación de jóvenes. ¿Sí? Ajá. Vamos a meterlos en esta copa del mundo. Que se calen, que prueben, que pierdan el miedo, que sepan que las patadas son de adeveras, que van a empezar a enfrentar a equipos más complicados. Y al final lo lograron. El objetivo de ellos es la copa del mundo que viene, que vamos a ser sede nosotros, México, Estados Unidos y Canadá. Y ellos trabajaron para eso. Y eso, atención, no te lo digo yo. Si hubo un, no sé cómo, los gringos le dicen un statement, que es una declaración o una cuestión puesta sobre la mesa de que nuestro proyecto no es esta copa del mundo. Yo voy a armar a mis jugadores. O sea, es un proyecto a ocho años. Exacto. A ocho años. Ya pasaron cuatro. Ya pasaron lo más complicado. Van a la mitad del proceso. Exacto. Falta la otra mitad para, ellos le tiran a ganar la copa del mundo en su casa. Sí, señor. Esa es, güey. A eso le tiran. Bueno, Rafa, nosotros no manejamos estas cosas porque nuestra federación está jodida, güey. No piensa en eso. Nuestra federación, o sea, John del Luis está muy preocupado porque nos faltó un gol. O sea, y tú... No, ellos trabajan para el día siguiente, güey. Exacto. O sea, hoy es viernes, ¿qué vamos a hacer mañana sábado? ¿Y luego el sábado qué vamos a hacer el domingo? ¿El lunes qué onda? No, no, no. No tienen un proyecto, una visión a cuatro años, güey. Ya llegó el sobre, güey. Ya llegó el sobre. Sí, así están, así están. Y a fin de cuentas, bueno, pues ya queda definida la llave de semifinales. Argentina-Croacia, después de que Argentina respiró, después de que se hicieron del baño. O sea, se acabaron los pañales en Argentina, dicen. Y, bueno, pues, Croacia que dejó eliminado a Brasil también en tanda de penales, ¿no? Extraordinario. Mira, ahí están los resultados. Ahí están los resultados. El tiempo regular, habían empatado cero por cero Brasil y Croacia. Sí. En tiempo extra mete el gol Brasil, y ahí se relajaron, ya chingamos, ya la hicimos. Y se acabó. Y Croacia que les mete el empate a penales y con la motivación a tope, Croacia deja fuera a Brasil. Que los dos que fallaron los penales de Brasil iban con una cara. Sí. Que sí, parece que acaban de ver un muerto viviente, así, güey. Por eso te digo que de Brasil, lo de la juventud de esas, digo, al final va a pasar lo mismo que Estados Unidos. Estos jóvenes brasileños. Sí, el siguiente mundial. Dentro de un año, dos años, vamos a tener como los monstruos del fútbol, güey. Sí, y el otro resultado que veíamos también ahí en la pantalla. Sí. Pues era el que fue después, que fue el partido entre Argentina y Países Bajos. Argentina lo ganaba a dos cero, Holanda viene de atrás. Y el último minuto empata, ¿no? Mete el primero al ochenta, si no mal recuerdo. Compensan diez minutos. Y ahí. Y en el último minuto, un tiro libre que todo mundo esperábamos que tiraran directo a portería. La cobran en jugada prefabricada, porque ya ves que se pone la barrera y hasta se acuesta uno así abajo para que no tiren por abajo. Bueno, pues la cobran en un pase filtrado, la recepción, el jugador de Holanda, y tira cruzado de zurda. Y así empataron. Bien armada esa jugada, güey. Muy bien trabajada. Aquí en otros hacen de ese tipo de jugadas, pero no salen así. No salen, no. Las imaginan con madre y las terminan decidiendo como el chavo. Muy mal, muy mal, muy mal. Y ellos la hicieron bastante bien, empataron, se fueron a tiempo extra. Y Argentina en el segundo tiempo, los últimos ocho minutos del segundo tiempo extra, estuvo encima, 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 atajadas, desviadas del portero, balones al poste, como cuatro tiros de esquina seguidos. Argentina lo quería ganar antes de los penales porque acababa de ver lo que le había pasado a Brasil y dijo, no, yo no quiero estas sorpresas. No, y obviamente también con la jerarquía que tienen, es mátalo lo antes posible, ¿no? Sí, para evitar los penales porque ya los penales, pues sí, es un volado. Ahora, vienen otros matchs bastante fuertes. Los partidos que se van a jugar el día de mañana. Sí, güey. Que definitivamente el más atractivo es el de Francia contra Inglaterra, que también los tenemos ahí, ahí estamos viendo. Primero, se juega a las nueve de la mañana el de Cristiano Ronaldo contra la Selección Sorpresa. ¿Cuándo te ibas a imaginar ver a Marruecos en unos cuartos de final de la Copa del Mundo? Te lo juro que no es, no me estoy pasando de lanza. Ay, no vas a decir que es el hecho de Nostradamus. No, 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 no. Ajá. ¿A Senegal o a Marruecos? Nunca dije Marruecos. Dije Senegal o Marruecos. Lo de Senegal porque me llama mucho la atención y es un país que juega bien al fútbol. Ah, pues anda muy duro. Muy bien, tuvo una buena participación. Y lo de Marruecos con un poco menos, pero había mucho morbo en que termina por tener la posibilidad de enfrentar a España. Ajá. Y como todos saben, esto es fuera del fútbol, pero no se quiere en nadita. Sí. ¿Verdad? Entonces dije yo, hay mucho morbo y los de Marruecos, lo último que quieren es perder con España. Es una gran oportunidad para ellos para decirles, si vivimos y si estamos aquí y no estamos supeditados a tica. Y hacen un partidazo. Que te decía yo al inicio, Rafa, hoy el fútbol tiene mucho que ver con el físico, el desgaste físico. La capacidad físico, físico pulmonar, es importantísimo. Eso hicieron los coreanos, que hacen que era una digna Copa del Mundo. Eso hacen los japoneses, que hicieron una digna Copa del Mundo. Lo de ahora, entre los africanos, lo que vimos de Marruecos. Marruecos hace algo muy similar de cómo Croacia fue llevando al hoyo oscuro, profundo y negro de los penales. Como no queriendo los follos. Si te fijaste, tú viste a Croacia volverse loco. No. No, y sabe, Croacia sabe perfectamente ir a esas instancias. Exacto. Ya se la sabe. Llevarlas para allá. Bueno, así fue subcampeón. Sí. Llegando en puros partidos de tiempo extra. Sí. Entonces, yo creo que va a ser difícil que pase, pero me encantaría ver a Marruecos adentro. Mira, está parejo, porque Portugal ha mostrado buenas cosas, pero tampoco es una selección que esperabas que pudiera. Dices, bueno, por Cristiano Ronaldo, tal vez hay las marcaciones. No estoy diciendo que hay una indicación de que ayuden a Portugal, pero yo creo que también la tendencia está dudosa. El árbitro va a decir, me voy a echar a mucha gente en contra por echar a Cristiano Ronaldo por una apreciación, pues mejor la marco a favor, ¿verdad? Y me divito pedos. Yo creo, yo creo, yo pensaba que eso no sucedería en Copas del Mundo, pero en esta creo que sí ha habido empujoncitos. Es un negocio, Rafa. Pero no creo que por una indicación, mira, Lacho, por ejemplo, yo te pongo, yo te digo, tú eres el árbitro del partido Marruecos contra Portugal. Y hay un penal polémico que para algunos sí es, para otros no, lo vas a realizar al VAR, tú como árbitro. Y sabes que si ese gol va a dejar fuera a Portugal, o sea, va ganando Portugal 1-0 y es a favor de Marruecos. Dices, a ver, está bien polémico. Si digo que es penal, está bien, te la valgo. Si digo que no es penal, también te la valgo porque está ahí en el límite de sí y no. ¿Lo marcas o no lo marcas, güey? Sabiendo que vas a dejar fuera a Cristiano Ronaldo y que ya en su vida va a volver a jugar una Copa del Mundo y que en su vida va a poder aspirar a un título mundial. Yo creo, sin saber qué es lo que viven los árbitros, no sé, nunca he pitado un partido y no creo que nunca lo vaya a hacer. Pero yo creo que lo que tendría que, de mi parte, yo pensaría, lo primero que veo y analizo en corto, esa es mi decisión y se acabó. Oye, que, ah, bueno, si quieren vean el VAR, güey. Sí, pero tú lo estás viendo y al verlo dices, ay, güey. No, pero si ya la cajeteaste, ya la cajeteaste. Es que si tú te das tiempo para pensarlo tantito, ya vas mal, güey. Pero eso es lo que pasa, güey. Sí. Todos lo piensan. Pero ahí te va. Y el VAR te va a decir, eh, ve, güey, porque se me ha sacado. No, no, pero es lo mejor que te puede pasar. Si tú estás en esa incertidumbre de qué vas a decidir y te dice el VAR, ven y chécalo, justo está como madre, porque ya tienes otro güey que la puede cajetear contigo, güey. Sí, pero el de la decisión final eres tú. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, güey? Pero al final es, tengo alguien atrás que se supone que ahí está y que ya me dijo, para mí sí es, pero tú toma la decisión. Pero ya hay alguien que me dijo, sí es. No, pues sí es. Vamos. Está difícil. Pero tomando en cuenta que el VAR acá se maneja diferente a la idea que tenemos nosotros en México, güey. Nuestro VAR es una jodidencia, güey. Es horrible. Es un mugrero. Sí. Es un mugrero. Imagínate, está en las manos de... Es más, yo no sé cómo llegó. Pues el cantante, güey, está en el VAR en la Copa del Mundo. Sí, ¿no? Y el caso del Pirulí, que puede pitar la final, ¿no? Sí, güey, sí. Tiene posibilidades. Marruecos-Portugal a las nueve y luego después partidazo. Sí. Dejen de hacer lo que están haciendo. Si tienen trabajo y salen a la una, pidan chance de llegar un poquito más temprano para irse más temprano. Alcanzar a llegar a la casa para ver, juegazo, Inglaterra contra Francia. Un juegazo, güey. Qué juegazo. Qué lástima que tengamos que echar uno de esos dos, güey. La neta. Sí, no, la verdad. Pero va a ser un juegazo. Yo voy a Francia. Yo voy a Francia también. Sí. Inglaterra es muy bien, pero a Inglaterra es Kane. Y de repente pienso que hay jugadores alrededor que no están... No al nivel de Kane, porque sería injusto tratar de comparar a todos con él. Es un monstruo. Ajá. La figura del país. Pero creo que Francia tiene más volumen de jugadores para hacer fútbol. Sí, güey. Y más individualidades que en momentos apremiantes. Sacan las papas del horno, güey. Sí, sí. Uno te puede cambiar todo el juego, ¿no? Sí. Pero está bueno. Y fíjate, Francia sigue siendo la favorita de todo que ya no tiene a Benzema, güey. Imagínate si estuviera Benzema. Ah, no. Imagínate. Es una cosa impresionante. Y lo de Benzema, difícil para muchos de nosotros que nos gusta ver jugar a Benzema. Pero el tema es, fíjate qué fino ha sido el tema de la transición de Benzema, de ser la superestrella a ser un jugador más. Ajá. Muy diferente a cómo se hacen las cosas, por ejemplo, en México o en algunos otros países. Porque la transición ha sido bastante buena. Creo que han respetado mucho a Benzema. O sea, le dieron un adiós muy digno. No, y que ya estaba fuera de selección y ya regresa después del problema y dice Benzema, ya lo que venga es ganancia, ¿no? Sí, sí. También por eso él se mantiene calladito, no hace tanto pancho. No hace pedo de que, ay, me cepillaron. No, no, no. Y el muchacho así en esa situación que pones, de repente despiarte y le dan la oportunidad y te hace un par de goles y ese güey está vivo. Sí. Yo creo que avanza Francia y yo creo que avanza Portugal. Sí. Te digo, ojalá. Si se da una sorpresa, para mí me encantaría que fuera Marruecos. Y fíjate, si la semifinal sería Francia-Portugal, o sea, siempre y cuando no se den sorpresas, como dices, Francia-Portugal y Argentina-Croacia. O sea, se podría dar en una final, en una hipotética final, el duelo Messi contra Cristiano Ronaldo o el duelo Messi-Mbappé. Uf. O el duelo Croacia contra, no sé, que avance Croacia-Francia y que por el tercer lugar se lo peleen Messi y Cristiano. Imagínate. ¿Se puede dar, no sé si se pudiera dar, que Croacia mató a Brasil y que Croacia terminara por matar a Argentina también? Pues se puede dar y que Croacia avance a la final y que avance Francia a la final. Se repetiría la final del Mundial pasado. El Mundial pasado. No sé si en los 60, 70. Que yo recuerdo, en esos años yo creo que seguramente sí. Pero época moderna no. Te voy a decir por qué, porque ya como es un fútbol totalmente diferente. El de hoy es un fútbol muy revolucionado, muy complicado. Los jugadores se acaban más rápido, o sea, los talentosos. Cada vez se acaban más rápido, no pueden ir con el físico y demás. Y eso te ayuda o te hace ver que no te va a dar, que se repitan. Pues así las cosas, los partidos de semifinales. Bueno, mañana hay que disfrutarlos de Inglaterra, Francia y Marrocos, Portugal. Y las semifinales serían martes y miércoles, a la una los dos partidos. Muy bien. A la una el martes, a la una el miércoles. Va a estar bien, pues va a estar este fin de semana y lo que viene a la que sigue. Sí, la final es el domingo. Bastante bien. La final sería hasta el domingo. Ya se fue todo, güey. Y se nos fue el año. Se acabó. Y viene la Copa Sky para Tigres y Rayados. Sí, sí. Que empieza a armarse. Que en este sentido, todavía para no dejar Copa del Mundo antes de cerrarlo, porque hay un tema muy interesante. ¿Recuerdas el tema que ponen sobre la mesa en que México habla con la Conmebol? Hay una buena relación con la Conmebol, pero cuando hablan con la Conmebol, porque viene ya, se abre la puerta. Eso es lo que nosotros pensábamos. Que cerramos la puerta para participar de nuevo en Copa América y abrir temas libertadores. Y habla el presidente de la Conmebol y dice, México con nosotros, ellos vinieron y nos pidieron un receso. Sí. Nosotros no tenemos pedo. Diciste, ¿cómo, güey? ¿Sí? El problema fue que no se acomodaban los calendarios también. No, pero Rafa, cuando tú tienes la oportunidad de entrar a una Copa América como selección, a una Copa América, te hace competir desde un nivel diferente. Claro, no, aumenta tu nivel. Y te levanta tu nivel. Sí, sí, sí. De jugar como clubes en libertadores, es otro nivel, güey. No, y tanto necesitas tú de Sudamérica en lo deportivo, como Sudamérica necesita de los mexicanos en lo económico, porque le dan una derrama económica muy alta. Y hay una invitación a la Copa Asia, si mal no recuerdo. Ah, sí, no sabía eso. Pues es que México necesita estar en actividades porque no tienes partidos oficiales más que una Copa Oro y se acabó. Y tienes que jugar todas y en ese nivel. Sí. Que tengas la oportunidad. De exigencia. Te digo una, Rafa, y piérdelos todos, pero ve. Sí. ¿Cómo creció Tigres cuando jugó Libertadores? Después de la Libertadores. Fue otro Tigres, güey. Sí, sí, sí. Fue otro Tigres. Ese roce, el escenario, todo, te hace una armadura fuerte para después ir a enfrentar lo demás, güey. Urge, güey. Algo de eso que urge. Ojalá, ojalá que suceda. Ojalá que se pongan a trabajar los dirigentes, güey. No, güey. Y que prioricen en lo deportivo, porque si se van por lo económico, van a decir, pues no, yo prefiero seguir jugando en Estados Unidos contra San Cristinevis, contra San Vicente. No, no, y te van a sacar y te van a poner sobre la mesa. Tengo el contrato con Zoom, güey. Necesito cumplir en Zoom, entonces tengo que hacer la Nation League. No, güey. Sí, no, es un mugrero. ¿No? A ver qué pasa, Lacho. Nos vamos. Entonces, tus favoritos para mañana. Francia. Sí, señor. Y quieres que Marruecos avance. Me gustaría que fuera Marruecos. Yo creo que Portugal y me gustaría que fuera Portugal por Cristiano Ronaldo. Y Francia, Inglaterra. Veo a Francia superior, pero Inglaterra muy fuerte. Me encanta Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea. Pero quieres una sorpresa. ¿Quieres meterle sabor? No, algo que nos haga diferente, güey. Claro, que sea diferente. Y creo que Marruecos puede ser muy interesante. De los africanos que vimos, creo que Marruecos es de lo mejor. Imagínate en una semifinal Marruecos. Ostras, colmadre, güey. No puedo creer. Y nosotros. Sería bien diferente. Y nosotros, Lacho. No, no, no. No ves. ¿No me digas que Marruecos es mejor que México? No, no. Definitivamente no. Si Marruecos puede, ¿por qué nosotros no? Nada más que fíjate. Hay una cosa de lo de Marruecos que hay que ver. Marruecos tiene varias copas del mundo. Chécale. Nada más que, bueno. Al final, sí. La comparación con México, estamos muy mal, güey. Estamos bien jodidos. Los que manejan nuestro fútbol no deberían de estar manejando nuestro fútbol. Ahí demuestra que el principal problema, y yo siempre lo he dicho para mí, son los dirigentes. Por encima de los entrenadores que lleguen, por encima de los jugadores. Porque hemos tenido entrenadores internacionales, entrenadores locales, entrenadores de todas partes del mundo. Interespaciales. Exacto. Y jugadores van y vienen y pasan generaciones. Y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque los dirigentes siguen con su mentalidad pequeña de aquí. Claro. Yo entiendo que el fútbol es un negocio. Y es su negocio. Y así es. Sí. Es una verdad. Pero decía mi papá, que hace mucho lo sembramos ya. Dice, si tú quieres que tu dinero crezca, métele dinero al dinero. Se oye bien extraño. Pero es una realidad. Inyéctale al fútbol, güey. Inyéctale. Pero haz procesos y haz proyectos sanos. Como quiera vas a ganar dinero. ¿Cómo puedes justificar tú que te digan, John De Luisa va a gestionar todo lo que venga de la próxima Copa del Mundo, lo que le toque a México? Y dices, ¿por qué John De Luisa si acaba de fracasar de manera grosera con la Comisión de Selecciones Nacionales, con el escándalo de Maribel Domínguez, con lo que pasó al correr a todos sus amigos? Porque era una Comisión de Selecciones Nacionales de amiguismo, güey. Y le das ese rollo. Ese es el problema. Y no es problema de John De Luisa, güey. Es problema de quien puso a John De Luisa. Que es el que sigue tomando todas las decisiones del fútbol mexicano. Claro. Y que me dio reparte. Porque se quejaban de eso, Rafa. Pero así nomás rapidito, sabemos qué grupo... Sí, podemos decir. Es el grupo Televisa, ¿no? Que maneja todo el pedo. Sí. Y al final, luego dices, pues sí, pero ya está claro, güey. Porque claro tiene los derechos de Copa del Mundo. Y luego Fox estaba pegue y pegue. A ver, güey, no seas descarado, cabrón. Porque tú tienes los derechos de Champions. No, y tienes derechos de Champions y tienes derechos de no sé qué demás. Y quiere derechos de la selección mexicana. Entonces dices, pues el cochinero es parejo de todos lados, güey. Sí. O ábrelo para todos, güey. O disputatelo bien, como debe ser, de manera justa, güey. ¿Por qué? Porque al final sabemos que hay uno o dos, que sí son los que más tienen y más pueden. Y los demás... Y tienen más peso también. Exactamente. Vámonos, Nacho. Vámonos. Que nos depare buenos partidos como los de hoy, ¿no? Ojalá que sí. Que deje la gente sus comentarios, sus favoritos. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan? ¿Y cuáles creen que pueda ser la final y el partido por el tercer lugar? Ahí que lo comenten y nos lo hagan saber. Voy con Marruecos, cabrón. Voy con Marruecos, cabrón. A mí me gustaría Messi contra Cristiano ya sea en la final o en un partido por el tercer lugar. Sería un sueño, güey. Estaría, no, imagínate. Estaría chingón. No, no se está. Ahí va, ahí van las llaves. Ahí van avanzando las llaves. No, hombre, si se logra eso, hacemos un fiesto no, no, no. No, y la lana que se va a cargar la FIFA. Ah, dije yo, nosotros con Marruecos. No, no, nosotros. ¿A poco quieres más? Pues ya con lo que tienes, Lacho. Confórmate. Sí, güey, siempre quiero. Bueno. En todos los sentidos. Ya vámonos, güey. Vámonos. Los despedimos. Gracias, gracias. 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 Ay. Ay. Ay.